RUTINA DE EJERCICIOS PARA LA PARTE INTERNA DEL MUSLO Nos colocamos boca arriba, elevamos las piernas y abrimos y cerramos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Nos quedamos con una arriba y bajamos 8, 7, 6, controlando el movimiento vamos, 5, 4, 3, 2 y 1 Cambiamos de pierna, 8, vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Cambiamos, abrimos, 8, vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Me quedo arriba, 1 y bajo, 8, vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Cambiamos, 8, vamos, 7, 6, 5, venga un poquito más 4, 3, 2 y 1 Cambiamos, abrimos, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2 y 1 Cambiamos, 8 más a un lado, 8, 7, estira las piernas 6, 5, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2 y 1 Cambiamos, 8, 7, venga, 6, 5, va que queda poco, aguanta, estira las piernas, 2 y 1 Cambiamos, abrimos 8, 7, vamos, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Abrimos 1, 8, las 2, 7, las 2, 6, las 2, 5, las 2, 4, abrimos, 3, abrimos, 2, abrimos y 1. Cambio, me quedo cortitos abajo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Descansamos y si queréis podéis hacer más repeticiones o seguir el entrenamiento con otra de mis rutinas. Dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros al canal. Os espero en todas las redes sociales y en la web patrijordán.com. Nos vemos pronto en el próximo vídeo.